más allá de ayudar al viejo chico viejo chico asesino criminal no ya mira 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 chiquito mira mira el problema no son los nombres bueno es importante los nombres pero ya pero tú puedes hacer muchas cosas sin recursos ya sí sí por ejemplo nosotros necesitamos una maquilladora. Claro. Nosotros necesitamos dos cámaras. Claro. Y nada más un vaso de agua. Pero agua de la llave. Claro. No somos vivos. Somos nada. Claro. Tú andas con el mismo traje que yo te conocí en la radio Portales. O sea, hace 17 años atrás. Oye, tanto madura. Sí. Te ha durado arte que lo lustras siempre. Y nosotros con bien poco, ¿ya? Hacemos algo bueno, claro. Chile tiene bien poco en cuanto a jugadores. Comparado, por ejemplo, con los colombianos. Ya. Ya. Los colombianos tienen 25 jugadores de primer nivel. Los ecuatorianos tienen un fútbol sensacional en estos instantes. Después voy a decir las debilidades de los colombianos, las debilidades de los ecuatorianos, las debilidades de los argentinos, las debilidades de Brasil. Ya. Porque todos tenemos debilidades. Tú, como técnico, tienes que agrandar la fortaleza del jugador. Ya. Me explico. O sea, él a Valdivia tiene que proporcionarle todos los movimientos que hagan sus compañeros para que su fútbol sea más fácil en vez de entregar cuatro balones, entregue ocho en el primer tiempo. Correcto. Y ocho en el segundo de balón. No trabajar la limitante. Correcto. ¿Me estás entendiendo? Sí. Hay que fortalecer siempre lo bueno. Claro. Las virtudes. ¿Para qué van a fortalecer mis defectos si ya no los puedes cambiar mis defectos? Entonces lo primero que tiene que hacer este señor es cambiar su línea de tres. Esta es una cuestión absolutamente obsoleta. Vamos a dos hombres de primer nivel, chico. No vamos a meter todos hombres de primer nivel. Dos técnicos de primer nivel que juegan con línea de tres. Jugaban. Jugaban Pep Guardiola y Marcelo Bielsa. Pep Guardiola y Marcelo Bielsa. Estamos hablando de Pep Guardiola y Marcelo Bielsa. No del viejo chico, que es un plagiador de Bielsa. Esto no existe. Está obsoleto. Entonces él va a tener, y además que no tenemos estos jugadores para jugar así. O sea, el mejor de Barcelona tenía Viqui Puyol. Puyol es el mejor central del mundo en esos instantes. El fútbol de Guardiola es tan perfectos que recuperan el balón acá. Por lo tanto, es lo mismo tener hasta dos de repente contra algunos equipos. Bueno, se juega con cuatro. Bielsa está jugando con cuatro. Está jugando con cuatro. Guardiola está jugando con cuatro. Y este señor está jugando con tres. Y los tres que está jugando son muy malos. Además, entonces con esta defensa, con esta A, con esta B, con esta B, estás condenado al fracaso. Pero esa es. No hay ninguna otra posibilidad. No tenemos ninguna otra posibilidad. Y en el fútbol mundial los equipos bajan. Le entregan el territorio al equipo contrario. El atlético de Madrid, de Simeone, llega a tal nivel, voy a hablar de una persona ultra defensiva que maneja a la perfección lo defensivo. A la perfección. Primero, él elige jugadores que cabeceen. El que no cabecea acá, pum, fuera. Segundo, que pega empatada. El que no pega, fuera. Tercero, que corran. El que no corre, fuera. Él hace una línea de cuatro que muchas veces se convierte en cinco. Así esperan los equipos. ¿Qué sacamos con tener la posesión del balón si nos hacen taca, 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 un mediocre Brasil? Yo creo que nosotros podemos ganar la Copa América. Pero tenemos un enemigo que es el viejo chico. Esto no es parte del show, compadre. Porque nosotros tenemos jugadores con carácter. Aránguiz tiene carácter. Vidal tiene carácter. Adelci Sánchez tiene carácter. Pinilla tiene carácter. Medel tiene carácter. Bravo sé mi carácter. Mena calladito, pero tiene carácter. Bossellur tiene carácter. Después nosotros lo arreglamos. Valdivia vive en su mundo. Pero los genios viven en su mundo. No hay ningún 10 con Valdivia, que es James. ¿Qué James? No existe el lado de Valdivia. No existe. Lo que pasa a Valdivia nunca quiso jugar en el Madrid. O sea, no existe. Si el viejo chico lo opone, pero como el viejo chico es torpe y no sabe elegir los jugadores porque no tiene discernimiento entre el bueno y el malo, ¿por qué un tacuaco y enano de ese porte no puede haber jugado jamás a la pelota? Porque en el colegio le tienen que haber dicho vos, weón, vándate para afuera. O vándate al arco. Pero con ese físico jamás pudo haber jugado al fútbol. No tiene discernimiento entre el bueno y el malo. Como un octavo de final contra Brasil. Pone a Gutiérrez, que nació pecho frío, porque yo aguanto que Oscar tenga pecho frío. Que Gautiño tenga pecho frío. Que Williams tenga pecho frío. Pero Gutiérrez, pone a Gutiérrez en vez de Valdivia. Entonces no tiene discernimiento entre el bueno y el malo. Y como es desobediente, no va a estar acá porque va a estar en Palmas de Mallorca haciendo la pretemporada como es ordinario. Está feliz en Europa el weón compándose ropa, po, weón. Y además ropa fea. Ya, JP, weón. La verdad que no entiendo. No entiendo esto primero de ir a concentrarse a Europa. generar un gasto excesivo para la NFP. ¿Por qué el presidente de la NFP, Sergio Jadwe, le hace en todo caso a San Paoli? Está bien jugar partidos amistosos, ir a ver a los jugadores a Europa, conversar, llevarles material para que los vean. Pero ir a concentrarse a Europa durante más de 20 días llevando el equipo titular, los jugadores, ¿cierto? Los sparriles, más los dirigentes que van. Estamos hablando de una delegación de cuerpo técnico, cuerpo médico, el masajista, el matazano este que le hace todo, que sigue. Más, son 60, 50 personas. Por lo menos. Además, ¿qué vas a hablar, San Paoli? Si acá el medio es tremendamente condescendiente contigo, con tu cuerpo técnico, con todo el trabajo que has hecho, bien o mal, aquí no hay presión de parte del medio. ¿Quién te pega? Nosotros. O sea, esta decisión que toma el técnico de la selección chilena, avalado por el presidente de la NFP, con un enorme gasto económico de llevar a los jugadores hacia allá, es simplemente porque tú, San Paoli, quieres estar lejos de dos personas, Eduardo y yo, que te decimos las cosas en la cara, que la gente sabe perfectamente la clase de entrenador que eres y también como persona. Entonces, a mí hoy día, las decisiones que se están tomando tienen que de una vez por todas terminar. O sea, Sergio Jado, póngase los pantalones de una vez, el directorio, el consejo presidente y díganle una vez que no, porque el periodismo sabemos que se reunió con San Paoli, los doce del patíbulo. Todos le dijeron que sí, todos escucharon y alabaron y movieron la cabeza entendiendo el discurso de él. Además, ¿qué te vas a ir a esconder a Europa? Allá en España. Todos los rivales saben cómo juega Chile. Todos. A esconder el juego. Aquí vas a esconder el juego, el yogo, porque sabemos de que aparecen los serruchos, aparecen las tijeras, aparecen las jeringas, tal como apareció en Juan Pinto Kirchner. Yo no sé para qué quieren hacer otro complejo para que la selección entrene, si se están gastando toda la plata en Europa. Cuando aquí hay jugadores que no tienen para comer, hay clubes que no tienen para la de las camisetas, tienen que moverse en buh, con toda la cuestión que ha ocurrido en el sur, en el norte, un país triste, desvalido, más encima este viene y incurre en un gasto excesivo, burlesco para este país y para los dirigentes de la NFP. Ten cuidado, Sergio Jaude, la plata se acaba, la caja que ustedes tienen hoy día se les acaba y los auspiciadores y el pueblo no van a estar contentos de ver a sus ídolos entrenando a no sé cuántos miles de kilómetros en vez de estar acá haciendo patria con los jugadores. Ahí se dice, oye que estuviste, no querés ser presidente, oye que estuviste, viene, pero es que ¿por qué? Yo siempre te hago bullying y no te dejo hablar y ya hablas mucho mejor que yo, te felicito. Gracias Eduardo. Ojalá vuelvas con tu señora. Hasta luego chilenos, hasta luego mundo entero. Se despide, el mejor, el gurú, el imitado, pero jamás igualado.